Las luces caen sobre el asfalto, mi reflejo en cada charco está quedado Fue una estrella en tu universo, pero mi luz se apagó en tu silencio Te di mi voz, mis días y sueños, pero el rumor fue tu único dueño Nunca preguntaste que había detrás, dejaste que el viento rompiera mi paz Yo fui cantante un ídolo para mí, canté en los escenarios que te hacían sonreír Pero en la sombra hablaron mal de mí, y tú elegiste creer, en vez de venir Quise ser tu número alfa, el que siempre estuvo allí, tu fuerza, tu refugio El que nunca se rindió por ti, pero me soltaste sin escuchar mi verdad Tu número alfa, se perdió en tu lealtad En el brillo falso de la industria cruel, me enseñaste un amor que se disuelve Yo luché por ser más que una canción, pero tu desconfianza rompió mi corazón ¿Dónde quedan las noches que compartimos? ¿Dónde estar para siempre que dijimos? Me dejaste caer en la tormenta ajena Sin preguntarme si era yo quien la genera Yo fui tu orgullo en el K-pop Un hombre que gritaste mientras era tu farol Pero cuando el mundo empezó a señalar Me abandonaste sin querer preguntar Quise ser tu número alfa, el que siempre estuvo allí Tu fuerza, tu refugio, el que nunca se rindió por ti Pero me soltaste sin escuchar mi verdad Tu número alfa, se perdió en tu lealtad Las palabras pesan más que el silencio Las miradas hieren más que el desprecio Fui un cometa que cruzó tu cielo Y ahora soy cenizas que arrastra el viento Hoy cierro el libro y escribo un final Ya no soy el hombre que dejó de brillar Ya no quiero ser tu lume alfa Mi amor propio me salvó Mi fuerza, mi refugio Es todo lo que quiero Ahora soy un hombre nuevo Lo que siempre te dice Ya no soy tu número alfa Soy quien aprendió a vencer Las luces caen sobre el asfalto Y esta vez yo marco mi paso No necesito tu verdad ni tu perdón Soy mi propio alfa Mi revolución Y esta vez yo me dejó de brillar